Otra producción de Fonseca Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailes con ella? Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¡Suscríbete!